Juan Carlos se encontró a Lara vagando por las calles cercanas a su casa hace más de cinco años. Tenía el ligamento roto y la llevó a una protectora de animales. Poco después la acogió y desde entonces esta galga ha cambiado la vida de su familia. La perra nos dijeron que en tres meses iba a estar bien, pues al mes ya estaba corriendo ella, fenomenal, está totalmente recuperada, psicológicamente y físicamente. Bueno, luego son unos animales que con los niños genial, tenemos dos hijos, muy bien, también tenemos algún gato y otro por ahí y nada, o sea, una vida en familia perfecta. Miguel Ángel lleva con Lina tan solo una semana y ya ha conquistado su corazón. Nos ha cautivado porque es una perra ahí súper buena. Tenemos dos niños pequeños y tiene un carácter con los críos súper bueno, súper tranquila, obediente, bueno, yo me he quedado. Los dos valoran la función de las protectoras y aconsejan la adopción de mascotas en vez de la compra, porque se les proporciona una segunda vida y además feliz a animales tan castigados anteriormente. Era muy evidente que la perra había sufrido maltrato porque simplemente con la voz ya se echaba para atrás y cualquier ruido estaba como súper asustada. Cuando cogemos alguno, pues lo que hacemos es que lo llevamos a la protectora bien de Ciudad Real o en caso de que podamos contactar con otro tipo de protectoras, pues también lo hacemos. Coinciden en que el cariño de estos perros y lo que les aportan a sus respectivas familias no se puede medir con palabras.